Por otro lado, el fin de semana de Acción de Grasas se pronostica como uno en el que se va a romper un récord porque va a tener todavía más gente viajando, especialmente por tierra y aire, inclusive con más viajeros que desde antes de la pandemia. La mayoría va a viajar por tierra y antes de salir de su casa, lo mejor es estar muy bien informado. ¿Qué hay que llevar en el coche? ¿Es obligatorio andar con cadenas? ¿Cómo van a estar los pasos montañosos? ¿Cuáles son las horas de mayor tráfico, las horas de menor tráfico? ¿Cuáles son las mejores rutas? Si hay rutas cerradas, si hay rutas abiertas. Moraga dice que en la página del Departamento de Transporte y en sus redes sociales pueden encontrar toda esta información sobre el estado de las vías y otras alertas. Ellos constantemente están actualizando el estado de las vías y las posibles interrupciones. Y desde el primero de noviembre hasta el primero de abril es obligatorio andar con cadenas en el coche. Esto por supuesto si su viaje incluye una porción por los pasos montañosos del estado para no arriesgarse a ser multados o peor aún a quedarse atrapados en la nieve o accidentarse por el suelo demasiado resbaloso. Y si tiene usted algún problema mecánico, por favor hágase a un costado si es posible, prenda todas las luces que pueda, si tiene triángulos, si tiene una chaqueta reflectante, póngasela para que de ese modo sea más visible a los otros transeúntes y a los otros conductores. La mejor recomendación que él nos da es salir temprano y muy bien preparados. Bueno y atención porque si su viaje es por avión, tiene que estar al tanto de posibles retrasos y hasta cancelaciones en los próximos días. Esto debido principalmente a las nevadas, a las lluvias y al frío extremo que se está desarrollando en este momento en un frente frío en el centro y el este del país. Gracias. Gracias.